Habana 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 El 20 de mayo de 1916 fue inaugurado en La Habana el Monumento al Lugarteniente General Antonio Maceo, el primero de esa magnitud erigido en Cuba. Su autor, el escultor italiano Domenico Boni, realizó una obra tan llena de simbolismo que interpretar sus figuras y relieves es como leer una biografía del Titán de Bronce. Al pie del monumento aparecen sendas alegorías. Vamos a comenzar a explicarlas con detenimiento, tratando que nuestro público, juvenil o adulto, cuando se acerque o cuando nos acerquemos a este lugar de meditación y de ideas, recordemos estas páginas de bronce de la historia de Cuba, una obra inmortalizada por Boni en su monumento. Al concurso para seleccionar el diseño del monumento se presentaron 26 artistas, entre ellos el alemán Gustav Eberlein, el catalán Pedro Carbonell Huguet, pero la mayor participación fue de italianos, entre los que se destacaron Enea Stefani, que tiene la curiosidad de ser el único boceto realizado en Cuba, pues el artista trabajaba en La Habana, en una casa de platería y fundición. Los proyectos fueron expuestos al público antes de darse a conocer el fallo del jurado, que recayó en otro italiano, Domenico Boni, aunque el realizado no fue el boceto original de Boni. La historia contada por este monumento comienza con el juramento de los maceos. Mariana Grajales se hiergue sobre sus hijos y tomando el crucifijo que está sobre la pared de la habitación, les pide jurar por aquel que lucharán hasta la muerte por su patria. Este juramento es un acto importante, simbólico, es una representación de la voluntad del pueblo cubano, de sus raíces más profundas, por alcanzar la libertad, proclamada por Céspedes el 10 de octubre de 1868, como una urgencia, como un derecho a conquistar por el pueblo cubano. Domenico Boni nació en 1886 en la ciudad italiana de Carrara, famosa mundialmente por la calidad de sus mármoles. Hizo estudios de escultura y pintura en Florencia y, en el momento de librarse la convocatoria del concurso, trabajaba en Madrid en los talleres del célebre escultor español Agustín Querol, autor en Cuba del Mausoleo a los Bomberos en el cementerio de Colón. Boni tenía 26 años y no se consideraba capaz de competir con artistas de experiencia. Fue su amigo, el escritor cubano José Antonio Ramos, quien lo estimuló a participar en el concurso. El jurado se inclinó por la propuesta de Boni, pero, para el gusto académico, su dinámica les pareció demasiado audaz. Audaz y temerario, no volvió jamás sus armas contra las leyes de la República. Luchó hasta morir. Gran verdad esculpida en pocas palabras. Tanta fuerza en el pensamiento como en el brazo. En esta parte del monumento, Boni representa dos actos importantes en la vida heroica de Antonio Maceo, descrita por todos sus biógrafos. De una parte, herido casi de muerte por numerosos impactos en el combate de los campos de Mejía, los mangos de Mejía, cuando ya declina el esfuerzo de la guerra de los 10 años. ¡Gracias! 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 El Espíritu Santo Y solamente su fuerte y firme naturaleza le permitió sobrevivir a ese duelo Cuando su compañero de armas, Máximo Gómez, lo entrega al médico, doctor Félix Figueredo Este le dice, ¿para qué me lo has traído? Porque era técnicamente imposible que alguien pudiese, ante tal pérdida de sangre, ante tales desgarramientos en el cuerpo, sobrevivir Está muerto el doctor Figueredo Es difícil que sobreviva, general Tiene siete heridas de bala Hay que sacarlo de aquí cuanto antes Llevarlo a un sitio seguro Doctor, usted hará cuanto pueda por salvarlo Domenico Boni quiso darle a la obra la dinámica del estilo impresionista que imperaba entonces Y en el boceto original, Maceo, machete en mano, parecía volar con su caballo sobre un grupo de alegorías Pero terminó aceptando las condiciones del jurado y modificó su propuesta Pero una escena la une Boni a otro episodio de esta historia Que es el rescate de su hermano José, herido de muerte en medio de las ruinas incendiadas del Cafetal La Indiana Una de las páginas más gloriosas e imborrables de aquella historia Dos influencias se palpan en la obra La de la Escuela Florentina del Renacimiento En especial la del maestro Miguel Ángel Y la del francés Auguste Rodin Figura emblemática del impresionismo en la escultura Que enfatiza el dinamismo del movimiento y las modulaciones de luz y sombra Y ya es necesario comenzar a señalar que se colocaron cuatro grandes figuras alrededor del pedestal principal Ellas representan la ley y la justicia Vamos a ver sus atributos Una, lleva en sus manos el libro de las leyes Por sobre las cuales ningún ciudadano, ninguna persona, independientemente de su investidura, puede pasar En otro lugar está la justicia Que medita en el destino de los hombres y los pueblos Está también la acción y el pensamiento Eran las cuatro virtudes esenciales que el escultor ha querido colocar en la base del monumento Además de dos bellas esculturas que representan el valor y la virtud Bonnie fue un joven ajeno a todo acto de vanidad Pero con un gran sentido del honor Comenzó a realizar los bocetos en los talleres del escultor Agustín Querol en Madrid Donde trabajaba Pero una vez muerto Querol Su viuda le planteó un ultimátum Si quería continuar utilizando los salones del taller Tenía que abandonar el proyecto de monumento De ese negro insurrecto asesino de soldados españoles Bonnie no abandonó el proyecto Sino el taller que le ofrecía comodidad y seguridad económica Nos colocamos ya frente al monumento Frente al monumento Y allí encontraremos la explicación más importante y final Fecha de nacimiento y muerte del mayor general Antonio Maceo Al mismo tiempo aparecen otras dos escenas de su vida Como era habitual en la época Cuando el jurado daba su fallo Algunos periodistas y artistas hacían públicas sus críticas Y la defensa de otros proyectos no favorecidos Uno de los elementos que le censuraron a Bonnie Fue colocar a Maceo de espaldas al mar Fue José Ramón Villalón Entonces secretario de obras públicas Quien se lo pidió a Bonnie Decía que de esa manera podría ser apreciado con mayor facilidad Ya que la ciudad queda en esa dirección El ingeniero Villalón fue coronel del ejército libertador Conoció a Maceo Y fue quien realizó modificaciones al cañón Que el lugarteniente general utilizó en Pinar del Río Y que hoy se encuentra en el museo de los capitanes generales La protesta de Baraguá Que marca el momento más alto de su acción política Y yo diría también de su voluntad militar de luchar Y no rendir sus armas Y dos combates Uno en el oriente y el otro en el occidente de Cuba Ya en la segunda guerra La de 1895 17 años después de la protesta de Baraguá Antonio Maceo y Arsenio Martínez Campos Volvieron a encontrarse Esta vez en medio de la más ruda y sangrienta batalla De los inicios de la guerra del 95 Y en la cual El propio capitán general Corrió el peligro de caer prisionero de los cubanos El primer combate es el de Peralejos Donde se enfrenta al capitán general Arsenio Martínez Campos Frente a las tropas comandadas en este caso Por el general de división Fidel Alonso de Santosildes Que muere en ese combate En que pudo haberse producido El tan alelado ayacucho De la historia cubana Y la segunda escena Es el despiadado y cruel combate de Cacarajícara En el occidente de Cuba Donde las armas de los libertadores Y la columna invasora Enfrenta toda la ferocidad y valor De las tropas coloniales Y de las tropas auxiliares Que combaten en el suelo occidental Domenico Boni comenzó en Cuba Una carrera promisoria A los pocos meses de estancia en la isla Había creado el boceto Para el monumento al conde de Pozos Dulces Y trabajaba en uno Dedicado a la patriota Marta Abreu Benefactora de Santa Clara Era director artístico de la revista La Ilustración Y decía que quería dedicarle Sus mejores obras a Cuba Tenía 30 años cuando el 29 de diciembre Del año 1916 falleció en La Habana Su muerte es todavía motivo de controversias Finalmente Las alegorías concluyen Con la hermosa imagen de Cuba Que levanta gloriosa su bandera Amparando con ella Al manví desconocido Se cuenta la historia De los miles y miles De las decenas de miles Que murieron por alcanzar Nuestro destino verdadero La muerte Siempre imprudente Dejó la gran interrogante De que más hubiera podido hacer Este artista De solo 30 años Pero los creadores Viven en su obra Más allá de valoraciones estéticas El monumento creció Dentro del pueblo Y se convirtió en sitio De peregrinación cívica El titán de bronce Que Domenico Boni Dejó para los cubanos De todos los tiempos Que este programa sirva Para rendir tributo A Antonio Maceo Que esta plaza Que guarda uno de sus monumentos Más antiguos En la isla de Cuba Y el primero Y más sobresaliente En la ciudad de La Habana Sea lugar de peregrinación Y de encuentro Que vengan como esta mañana Personas de todas las generaciones A traer sus flores No solamente el 7 de diciembre No solamente el 14 de junio Sino todos los días Este es el espíritu Del homenaje verdadero Vuelven los martillos neumáticos Sobre la ciudad Un cigarrillo encendido Dibuja la silueta De un hombre Que el destino Volverá a metal Es hombre sueño Viejo niño La Habana es su carruce En donde giran los misterios De una ciudad Que desnude el esqueleto Cada amanecer Y sueña campanas Portales con alas Y alza los brazos divinos Al sol que saca la luz Viejas cicatrices De muros y adoquines Que al final Son como espejos Huellas reflejos De un sentimiento Leal del tiempo Y sueña campanas Campanas Portales con alas Y alza los brazos divinos Al sol que saca la luz Viejas cicatrices De muros y adoquines Que al final Son como espejos Huellas reflejos De un sentimiento Real al tiempo De un sentimiento Mi support La Habana se 감사합니다 Por ella De un sentimiento De un sentimiento De un sentimiento De un sentimiento Gracias.